Los transportes de personal participaron en un fuerte accidente en donde por fortuna solo hubo daños materiales. Fue sobre el cruce del Paseo de la Reforma en donde comentaron personal de tránsito que el camión de DM Control circulaba de Poniente a Oriente y al llegar a Ordiñola el otro camión se pasó a la luz roja y terminó impactado. Debido al fuerte golpe fue proyectado contra un negocio. Gracias a que ambos transportes no traían personal no hubo personas lesionadas por lo que no solicitaron la ambulancia. Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos quienes llegaron a un acuerdo con la aseguradora para que el responsable pagara por los daños causados. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González. Gracias.